Muy buenas, hoy cambiamos la texto en el videoblog... ...y hablaremos en la plaza Vázquez Molina... ...probablemente, y a mi gusto, una de las plazas más bonitas del mundo, en Ulla. Hoy quiero hablar de un tema en candente actualidad... ...y que seguramente en los próximos días, en las próximas semanas... ...se hará Vox Populi, la epidemia de la gripe que ya está llegando... ...que ya está copando periódicos y minutos en la prensa, en televisión y en radio. La medicina es innegable que está avanzando a marchas forzadas... ...pero aún es incapaz de dar respuesta a cosas tan periódicas y entre comillas sencillas... ...como las gripes que anualmente hacen acto de presencia. Quiero hablar entonces hoy en este videotutorial sobre la gripe. La gripe es una enfermedad que actúa, aparece en forma de epidemia... ...incluso en pandemia, que se debe a un virus... ...un virus de la familia de cadena RNA... ...y que es de la familia del virus influenza... ...y en concreto del género de la ortomixibilidad. Estos virus que se contagian sobre todo a través de la inhalación de gotitas... ...a través de la vía respiratoria... ...pero también se puede contagiar en el contacto de las manos, con la boca, con la nariz o con los ojos... ...tienen su peculiaridad en que resisten sobre todo mucho más tiempo en ambientes fríos... ...en ambientes gélidos, como estos de invierno... ...en que pueden permanecer activos durante un mes a temperaturas que rondan los cero grados. En el cuerpo humano suelen rondar, suelen estar menos tiempo, suelen estar sobre una semana... ...y aquí por la duración de los síntomas y de la patología. Es importante saber que la diferencia y la similitud entre los resfriados, los catarros normales y la gripe... ...son algo parecidos, ¿no? Entonces, sobre todo tenemos que tener muy en mente lo que es una gripe... ...cómo se produce y los síntomas que dan... ...para intentar en la medida de lo posible no ser partícipes de las escenas que se ven a diario... ...de agencias colapsadas, agentes de salud desbordados... ...por esta patología que, bueno, que tiene su importancia... ...pero que, como diré a continuación, pues no revista en principio gran importancia a nivel de pronóstico. Los síntomas que se dan con esta enfermedad, sobre todo, tienen dos estadios. En las primeras fases, que suelen ser los primeros dos días de la patología... ...lo primero que suele aparecer es la fiebre, sobre todo en las edades más pequeñas... ...las temperaturas suelen ser más elevadas. También en estos primeros días, pues, se dan síntomas en específicos... ...como minascia, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos... ...un malestar muy generalizado. Estos síntomas, sobre todo, a partir de los dos o tres días... ...empiezan un poco a atenuarse y, al menos... ...y, sobre todo, a partir del tercer o cuarto día... ...lo que aparecen, sobre todo, son síntomas catarrales. Aparece rinorrea, aparece dificultad respiratoria... ...aparece tos seca, espectoración... ...pero hay que tener en cuenta y muy en mente... ...estos síntomas tardan, normalmente... ...en la mayoría de los casos, siete días... ...y que a partir de la semana suelen tienden a desaparecer. El diagnóstico, como he ido comentando, sobre todo es clínico... ...porque no hay ninguna prueba diagnóstica... ...que haga un diagnóstico per se. La radiografía es inespecífica, la analítica también... ...y, en todo caso, para descartar otros procesos... ...como la neumonía o la bacteriemia... ...y hay un diagnóstico que sí puede dar el diagnóstico definitivo per se... ...que sería el estudio del moco o de alguna muestra biológica... ...tipo en la nariz o en la garganta o en los faringe... ...pero como el tratamiento no hay tratamiento específico... ...tampoco tiene mucho sentido. Se reserva a los casos en los que se sospechen complicaciones... ...a factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo hay, sobre todo, un grupo de personas... ...en el que hay que tener especialmente en cuenta esta patología. Por un lado están las personas mayores de 65 años... ...o las personas menores de 2 años, o las embarazadas... ...o las personas que están internadas en centros, por ejemplo, en geriátricos... ...o en hospitales, o las personas con patologías de base... ...en enfermedades renales, trasplantados... ...en personas con VIH, en personas con obesidad mórbida... ...en estas personas sí puede haber mayor riesgo de complicaciones... ...y que el proceso gripal que en principio cursa sin más se complique... ...y dentro de las complicaciones las que más hay que tener en cuenta... ...son las siguientes, por una está la neumonía... ...por otro la encefalitis, por otro está la meningitis... ...y hay otro grupo que cursa con convulsiones. El tratamiento, como he dicho antes, no hay ningún tratamiento específico... ...y sobre todo es sintomático. Sintomático sobre todo para el control de síntomas. Por un lado la fiebre, bajarla con un anteperético... ...conviene sobre todo bajar la temperatura en torno a un grado... ...y a partir de ese defensa de temperatura la mejoría sintomática es mucho mejor... ...y el otro lado hay intestamínicos, desconexionantes nosales... ...y hay un tratamiento específico que sería la vacuna... ...la vacuna que sobre todo se debe reservar a los grupos de riesgo... ...en los que pueden existir complicaciones... ...pero bueno, la vacuna se hace sobre el estudio virulógico... ...de las cepas que dieron la epidemia gripal del año anterior. También hay un tratamiento específico que serían los antigricales... ...como sería el famoso tamizú... ...con lo que particularmente yo recelo... ...pero bueno, sería sobre todo dejarlo en las personas de riesgo... ...de mayor riesgo asociado. ...y bueno, para terminar, sobre todo yo creo que lo más importante... ...como no hay tratamiento específico sería la prevención... ...la prevención hay que tener en mente una serie de cosas... ...que no pueden ser útiles por un lado... ...sería en los episodios, en las situaciones de epidemia... ...donde esté contratado que en una zona geográfica... ...hay bastantes incidencias metológicas... ...por intentar evitar grandes amontonamientos de personas... ...grandes atestamientos públicos... ...tener cuidado y tener un poco cuando tosamos... ...la delicadeza de taparnos la boca... ...de no formular en público... ...de usar mascarillas para como elante de la vía aérea... ...y sobre todo lavarnos las manos... ...cada vez que tosamos, cada vez que vayamos a manipular algo... ...que haya podido estar en contacto con la gente... ...lavarnos con agua o jabón... ...o con antisépticos locales... ...con alcoholes desinfectantes... ...y bueno, sobre todo si uno está contagiado... ...pues aconseja que en los primeros días... ...que es cuando uno es más propenso a promulgar el virus a los demás... ...pues estar en casa con reposo, hidratación... ...y un poquito de aislamiento para no promulgar el virus. Y nada, en principio... ...este es el videotutorial que quería hablar hoy... ...sobre la gripe... ...que estaré harto de escuchar sobre ella... ...y que en los próximos días vaya a escuchar sin duda mucho más... ...y nada, en el próximo video... ...soblamente hablaremos sobre los mocos... ...otro problema muy dado en estas fechas... ...y nada, os dejo con este frío huidense... ...y hablaremos en los próximos días sobre los mocos... ...un saludo, como siempre... ...besos y abrazos, son preferencias... ...y si te ha gustado, lo puedes compartir a todas las redes sociales... ...me gusta, o suscribirte al canal de www.cuantoralco.com... ...con nada, muchas gracias... ...hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...